Esta es la cumbia picotera que es sabrosa para bailar yo la bailo con mi morena de la noche a la madrugada cumbia solidera para la mujer careña y para la bogotana para la mujer patusa y para la boyacense para la mujer antioqueña para la cartagenera y para la mujer camaria para la barranquillera cumbia solidera cumbia solidera cumbia solidera cumbia solidera esta es la cumbia solidera que es sabrosa para bailar yo la bailo con mi morena de la noche a la madrugada cumbia solidera cumbia solidera cumbia solidera para la mujer guaira cumbia para las cince lejanas cumbia y para la humonguesa cumbia para la mujer chocuana cumbia y para la pereirana cumbia cumbia para la mujer cristiana cumbia para la mujer llanera cumbia y para la mujer guiriense cumbia solidera 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 Gracias por ver el video.